Creo que vamos a sumar y que vamos a impedir que esto pase en nuestro país. Y os lo va a decir una gallega que conoce muy bien al presidente del Partido Popular. El escaparate de una futura pesadilla de España la tenéis en vuestra comunidad autónoma. No es verdad que Feijóo sea moderado. Ya veis la moderación de Feijóo. La acabáis de ver aquí, vulnerando los derechos de las mujeres en sus derechos sexuales y reproductivos. La acabáis de ver, la moderación de Feijóo, que permite, sin inmutarse, que desaparezca el diálogo social en esta comunidad autónoma. El señor Feijóo, en mi comunidad autónoma, un año antes, ya nos dijo a los gallegos y a las gallegas que nos iba a poner una soga. Y, efectivamente, había que priorizar el pago de la deuda a priorizar la sanidad, la dependencia, la educación de nuestros hijos y, por supuesto, la universidad en nuestra comunidad autónoma. No os creáis el cuento de la moderación de Feijóoo porque no es real. El Feijóo que estáis viendo, el Feijóo que se posiciona en contra de los derechos LGTBI, en contra del salario mínimo, en contra, hay aquí personas mayores, de la revalorización de las pensiones por las que lleváis trabajando toda vuestra vida, ese Feijóo no es moderado. Es el futuro que nos espera si no sumamos, si no cogemos y damos un paso adelante, si no tenemos esperanza, si no somos capaces de salir aquí diciendo, proyectando, qué pasaría si hoy en nuestro país estuviera gobernando las derechas en España. ¿Os lo podéis imaginar?